No Oliver, que te doy, eh ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, Oliver, te estoy ganando, ¿o no es esa? No, no, no Pero que yo soy valenciano, yo digo con lo que soy Capitán yo solo Así yo elegí a mi equipo y nadie me podía contradecir Hola, hola, berraquitos Hola, hola, berraquitas ¿Cómo estáis? Con ganas y energía, eso no puede faltar Y con mucha alegría, alegría, alegría Eso, yeah Con mucho estilo, ¿no? Sí, de verdad Hoy hemos encontrado a un youtuber que la verdad Hemos visto un trozo de él y la verdad que nos hemos reído muchísimo Se llama Gonzo Y en este caso vamos a reaccionar a Diccionario mexicano Yo creo que muchas cosas nos vamos a perder Hombre, muchas, muchas, muchas A lo mejor en todo De igual, vamos a intentar traducir palabras que ellos digan ¿Vale? A nuestro diccionario A ver cómo podríamos decirlas O sea, expresiones como lo diríamos aquí Sí, como lo podríamos decir aquí y en las que no hacemos pasapalabra Y vamos a hacerla a puntos Vamos a ver quién tiene más puntuación Si tú o si yo Pero esto no se necesita Qué cabrón Necesitamos un papel y un boli No, no, no De memoria De memoria No, no ¿Quieres un papel y un boli? Sí, hombre, es que no me fío de ti ¿Por qué no te fío de ti? Es un trasposo Es que es un trasposo Oye, a mí esto me lo avisas antes, ¿eh? Lo acabo de pensar ahora Lo acabo de pensar ahora Lo acabo de pensar ahora Mira, toma, a ver Es lo que me da Pero eso es para la puntuación No tienes que apuntar nada más No, 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 ya lo veréis, ya lo veréis Vale, vale, perfecto Yo no hago rampas, ¿eh? Pero tú no haces trampas Ese no tiene punta ¿Este tiene punta? ¿Cuál tienes tú? A mí ese me gusta Vale, bueno, ya, ya Yo quería este, ¿sabes? No, pero yo quería este ¡A ver, lo voy a decir! ¡A ver! Hasta por los bolis y discusiones Son cosas que pasan en esta casa Bueno, y sin más dilación Venga, va, que estará la gente aquí Venga Diccionario mexicano Hoy presentamos Expresiones pequeñas Chale Expresión utilizada Para describir un sentimiento De decaída y o tristeza Ante una situación Que no puede mejorar De ninguna forma Ejemplo Mira, güey Tu novia te está poniendo el cuerno Ay, chale ¿Qué está usted bajo arresto? Chale Hicimos todo lo que pudimos Pero solo va a vivir Dos semanas más Chale ¿Eso es todo lo que tiene que decir? Pues sí, güey Güey, palabra versátil ¿Tú, güey? ¿Qué utilizarías? Pero a ver, vale ¿Y la tumbación? No entiendo Espera, espera No, tú apuntas Yo apunto las que Eh... Pero es que si lo hablamos entre nosotros No va a ganar nadie Pero ellos votan Ellos votan, no Yo digo aquí Y lo enseñamos Vale, tú pones un ejemplo Y yo pongo otro ¿Pero qué ejemplo vas a poner? Ay, ya te quedé Eh... Vale Pues vale Pero ¿por qué tienes que apuntar Y no hablar? Porque si no, no ganamos Vale eso Tú dices una Y yo digo otra Pero hemos salto Venga ¿Cuál ha dicho tú? Yo digo ¿Empiezo yo? Lo tiene que poner ahí, sí Vale ¿Qué desgracia? ¿Qué desgracia? ¿Desgracia? ¿Es una desgracia? ¿Y chale? No, es de bajón Estoy de bajón ¿Qué pasa? ¿Es una desgracia? Oliver, he ganado yo Desgracia es una desgracia Pero yo no digo Estoy en desgracia O estoy en desgraciado Si, tu novia te pone los cuernos Es una desgracia Sí, pero como Ay, chale Pues yo digo Ay, qué bajón Ay, qué desgracia Oliver, he ganado yo Pero que no Que cada uno ¿Ves? Es que ¿para qué sirve esto? No, no, no ¿Para qué sirve esto? Me va No, he ganado yo Un punto para mí Bueno, eso luego Para llamar a una persona Sin utilizar su nombre ¡Qué pedo, güey! La intención cambia De acuerdo al tono Que se le dé a esta palabra Ejemplo Te tengo un chisme ¡Güey! Estoy triste ¡Güey! Amiga, date cuenta ¡Güey! Tengo hambre ¡Güey! Te odio ¡Güey! Tenemos que hablar ¡Güey! ¿Qué pasó? ¡Güey! Regresé con mi ex ¡Güey! Estás bien pendeja ¡Güey! A continuación Tenemos cámara Otra expresión El que más me ha gustado Ha sido el último El último buenísimo El de vuelvo con mi ex ¡Güey! ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo diría en nano Como en Valencia decimos nano Allí yo diría En lo de la ex diría Nano ¿En serio nano? Bueno Él es de Valencia En España se diría Creo que no vamos a hacer Lo de los papelitos Porque vamos a estar de acuerdo A ver, dímelo tú Nano ¿Qué dices? Enfadado digo Nano La gente de Madrid dice nano La gente de Madrid dice tronco ¿Qué dices? En Madrid se dice tronco o mazo A nivel nacional A nivel nacional En serio Uy Oliver Te estoy ganando No es esa Es tía y tío Es como Imagínate No, calla, calla He vuelto con mi ex Tía Tengo un cutillo Tía, 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 tía En Valencia Nano, nano, nano Que no Pero que no soy valenciano Yo digo con lo que soy Yo no tengo otro vocabulario Yo no sé decir tío, tía Pero si lo dices Si tú no lo dices nano Nano Vamos a seguir esto Es una locura Con notable a la cual se le pueden dar usos variados Tales como Despedirse Cámara, ya me voy Cámara, cuídate Vamos por unos tacos Cámara, vamos Confrontación Cámara, cámara Vamos a pelearnos, hijo Asombro Cámara Sobres Bueno, básicamente Ese me ha dejado El de cámara me ha dejado No, pero vamos a esperarnos A que adelanten un poco más Y ahora te gano Porque así lo pienso todo Lo mismo que cámara Pero es más utilizada En el norte de México Y también se le da usos como Despedirse Sobres, ya me voy Sobres, cuídate De acuerdo Vamos por un asada Sobres, vamos Aquí también entra sopas Que es lo mismo que cámara y sobres Pero es utilizada por personas mayores De 50 años Vamos a engañar a nuestras esposas Sopas Pero la más común Oye, ¿eso va en serio? ¿Se dice sopa, sobre y cámara? De esa manera De esa expresión Yo no sé qué podríamos decir O sea, no lo sé No, estoy en blanco, ¿eh? Yo ahora mismo estoy en blanco Acabo de caer en shock Presiones es orale Que sigue teniendo el mismo significado Orale, ya me voy Orale, vamos Orale, orale Vamos a pelearnos, hijo Orale Puede agregarse una doble igual al principio Para darle más impacto Orale Orale Asimismo puede agregarse una S al final Para darle aún más impacto Orale Chido, palabra utilizada A ver, para orale Más pones más fuerte, ¿sabes? O orale Que podríamos O sea, orale O sea, es como Vamos, vamos, ¿no? Sí Vamos, vamos No, pero por ejemplo Si explota algo No diríamos Vamos, vamos No, si explota algo Diríamos Wow Oh, qué fuerte No lo sé Chido De momento voy ganando yo Para remarcar que algo es de excelente gusto y calidad excepcional, digno de notarse Ejemplo Oh, está bien chida tu chamarra Me dieron un aumento ¡Qué chido, güey! Oh, tu celular está bien chido ¡Dámelo! Ay, ¿ya viste ese güey? Oh my god Está bien chido Chido Adendum En la región Nosotros diríamos Me encanta Siempre que hace En la última siempre Es una explosión ¡Chido! Nosotros diríamos ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué cabrón! Sí, yo entre chicos Sí que lo decimos cabrón Sí Sí, pero ¡Wow! ¿Sabes? En plan ¡Wow! ¡Qué cabrón! ¡Puto amo! Es verdad Puto amo Sí, también es verdad Es verdad Adendum Adendum ¿Sobres? ¿Eso está bien chilo? Simón Simón Ah, Simón Es que lo escuchamos Para sustituir la palabra Sí Ejemplo ¿Hiciste la tarea? Simón Se le pueden agregar Más adornos a esta expresión Ejemplo ¿Hiciste la tarea? Simón te es poni O Simón a la mona O Simón te es a caballo No te caigas hijo O Simón dice que simio De la sima simétrica Similar a los simples Simientos simultáneos Y simétricos O también puede reducirse a un Los mexicanos Comúnmente deciden jugar Con estas mismas palabras Creando aún más variaciones De lo que dicen Haciendo que todo sea aún más Confuso Y difícil de entender Ejemplo Camarón Vámonos sobres A la fiesta Va a estar bien chidores Simón sobres Ahora la sopa sale Yo tampoco he entendido Dios Me muero O sea Lo de sopa Sobres yo no he entendido Todavía ¿Vale? O sea No he entendido De verdad Pero vamos a ver La última Que te quedas ¿Eh? Hola ¿Eh? ¿Cómo? Aunque Cristina Tiene un mejor amigo Que te lo juro Que cuando está Con su mejor amigo No me entero Ni papa Sasa Ni papa No me entero De absolutamente nada Mi amigo Sasa Un día estoy con ellos Y yo Mi madre me dice Vengo a casar Y me dice Ya has estado con Sasa ¿No? Porque no te entiendo Nada de lo que dices Y ahora nos tenemos Que traer al canal A Sasa Es brutal Pero vamos Que si se ponen Los dos aquí Y estoy yo Os vais a quedar como yo No os voy a enteraros De nada Y vamos a estar así todos Encima chicos Cuando vamos un poco Mamados ¿No? Como si hay como Mamados Un poco ciegos Un poco ciegos Ya es horrible Porque por ejemplo Si la palabra tiene Tres vocales O sea No sé Dime una palabra Con tres vocales Comedor ¿No? Nosotros nos comemos La mitad de la vocal Hacemos Codor Horrible Horrible Tienen un propio diccionario ¿Sabes? Yo cuando estoy con ellos La verdad que sigo En una nube Y aun así Cuando noto que me miran Y cuando veo Lo que se pone en serio Es algo ¿No? Bueno, 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 bueno Ya iremos aprendiendo En otros episodios De diccionario mexicano Dios Es buenísimo Pero bueno Este ¿Qué te ríes ahora? De los últimos Trabalenguas Y siempre con lo de La última de la explosión ¿Sabes? La de la explosión Lo que me ha dejado Un poco loco ¿Vale? Ha sido lo de cámaras Lo de sobres Sopas Sopas Ha sido que No sabría Cómo expresarlo yo aquí Yo no No lo he comprendido Creo Porque Hombre, obviamente Si lo hubiera entendido Tendría una expresión Más o menos similar Pero es que no lo entiendo Pero por eso La puntuación es mía No, en serio Si tú te paras a pensarlo Mira, el primero Qué desgracia Qué desgracia no De bajón No, de bajón no Porque tú lo ves Y dices Qué pobre desgracia Estarías así Pobrecito Muy mal, chicos Muy mal Sí, la verdad No, es que con Oliver Es que siempre voy a perder O sea, siempre No, pero sí Porque es un tramposo Lo eres A ver Escúchame Pero que la puntuación es clara Yo no la dicto La dictan ellos Y si ellos dicen Que ganas tú Vale, chicos No, pero escúchame Que si dicen que ganas tú Se habrán podido equivocar Son personas Aquí gano yo Eh, qué chupón Tío, eres un chupón Sí, sí Cuando era pequeño No lo dejaban jugar En ningún lado Porque era un chupón ¿Sabéis cuál es esa expresión? Un chupón Cuando nos pasa la pelota Sí, pero a ver Yo era siempre Es así Yo era bueno jugando al fútbol Y no es broma, eh Pero te echaban No Sí No A mí Se me cogían de los primeros Y hubo un tiempo Que no me cogían de los primeros Me cogían ya de los últimos Y cuando a mí me cogen de los últimos Me come mucho por dentro Me da mucha rabia ¿Qué ocurre? Y yo digo ¿Por qué no me cogen a mí? Si yo soy bueno Yo meto goles Hago todo Y resulta Que era Se quejaban de mí Porque soy un chupón Exacto El chupón no Tú no sabes jugar Yo soy una máquina Claro ¿Qué ocurre? Me decidí a elegirme Capitán yo solo Así yo elegí a mi equipo Y nadie me podía contradecir Porque si tú me contradecías Es lo que hay Si no te gusta el equipo Vete Pero aquí vas a ganar Aquí no hay una democenocía, ¿no? Es una dictadura Hombre, si te echan ya del equipo Pues claro que ya empiezas a elegir tú Vale, chicos Cuando a lo que estaba diciendo Oliver ¿De qué sois? ¿De los que los elegían los primeros? ¿O los que se quedaban al final? Podéis ya adivinar cuál era yo, ¿no? ¿Cuál era yo? Dímelo Yo no la elegiría en el equipo Yo siempre era de las Que se quedaban así al final Y era como Te elijo a ti por descarte Mira, me gusta jugar al pádel Y cuando jugamos aquí Yo le digo Aya, si quieres jugar Como siempre me dice que no Bueno, pues cuando hay más gente No sé por qué Se viene un poquito arriba Y ya llega a tocar algo De deporte Conmigo Pero si tengo que elegir yo Jugar con ella Pues la verdad Yo jugaría contigo Yo jugaría contigo Porque no tengo otro remedio No Oliver, que te doy, ¿eh? Que la gente sabe que yo te doy Os pensáis que yo le doy, ¿eh? Pero ¿sabes cuál es la realidad? Que yo jugaría con ella Hasta que llegue un momento Que me enfade ella Ya iría todo picado Hasta que ella se pique de verdad Que pasaría a los 5 minutos Y a los 10 estaría Quiero ganar Vete No, no Dejaría que esté en mi equipo Pero no dejaría que toque bola Las cosas como son Es verdad Soy un picado jugando Yo miro la cara que me pone Como un perrico No, es verdad Soy un picado jugando al deporte Por eso vamos a dejar ya Ya está, tío Ya está Ya está Por hoy vamos a dejar de marear Sí, ya está Chicos Espero que disfrutéis Suscribos Adiós, chicos Hasta ahora Suscribos He ganado yo